Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza Y de veras me mata no volverte a ver Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no fuera Para que lo nuestro no muera Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, te amo